Nos encontramos en la calle Ignacio Comonfort, casi esquina con Ignacio Allende en la colonia Tamulté y según lo que nos comentan los vecinos de este lugar, desde hace aproximadamente un mes existe esta fuga de agua potable la cual al parecer o supuestamente ya han venido a reparar el sistema de agua y saneamiento en varias ocasiones pero esto solamente son reparaciones por encimita porque a la vuelta de unos días nuevamente se presenta este problema desafortunadamente en este momento hay muchas colonias de la ciudad de Villahermosa que se encuentran sin este vital líquido Pues de que le hagan, que reparen, eso tiene años que están rotos, no vienen los melómeros, reparan y al poco tiempo se vuelve a romper nunca han dado una solución definitiva, es constante, a veces el agua potable, a veces el agua negra, pero siempre hay esa fuga Yo no sé que se deba, si hay algún problema en el suelo, pero no dan una solución definitiva Sí, ya tiene mucho que está, que se está botando el agua toda, se está desperdiciando ¿Y al tanto me imagino que en sus casas también llega muy poco? Sí, llega muy poco el agua ¿Cuál sería el mensaje de las autoridades, señora? Pues que, pues que compongan la calle porque se está desperdiciando el agua Pues que lo vean porque de verdad mucha gente sufre sin agua y de verdad y cuando llega el agua llega negra, negra y no sirve para ni para lavar ni para bañar y pues da una rasquiña bien feo Bueno pues esta pobre gente pues que está sufriendo sin agua pues que la ayuden pues porque de verdad está dura ahorita la situación con el agua ¿Sobre todo que se esté desperdiciando? Sí, porque lo necesitamos pues y toda la gente, no nada más yo, toda la gente lo necesita El llamado es para las autoridades, para que vayan delegando, hay delegación, es delegar responsabilidades al que empieza en la colonia Hay que echarle presión por ahí A través de las imágenes que nos regala nuestro compañero camarógrafo podemos observar desde donde comienza este problema y todo lo que tiene que recorrer esta agua que ya prácticamente pues ocupa gran parte de esta calle para venir a caer a lo que es simplemente el registro donde pues ahí ya las autoridades no han hecho nada se les hace nuevamente el exhorto para que vengan a solucionar este problema porque no solamente está afectando a los vecinos sino también a todos los que tienen que pasar hacia el mercado de Tamulte y también a los automovilistas y bueno pues ellos también sufren las consecuencias de que las autoridades municipales no hagan su trabajo como debe de ser Con imágenes de Enrique Merodio, para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Noemí Huerta